¡Suscríbete al canal! Tenía otras cosas personales y tal y solo pude venir a jugar en Main Event. Pero vamos, yo sé que tú te vienes a jugar series, que además eres bancador, que te gusta llevar tus caballitos por aquí y por allá y que siempre estás pendiente de la información del bokeh. Sí, 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 siempre, siempre en la World Series siempre estoy al tanto, aunque no esté aquí, aunque intento estar aquí. Este año solo he podido venir hace una semana también por cuestiones personales. Y nada, he jugado tres side events, no pasó nada y ahora a ver cómo nos va en el Main. ¿Por qué un hombre como tú, que ya has jugado muchos Main Events y demás, ¿por qué eliges el día 1A? Fundamentalmente porque vivo en Alaska y ya he venido tantas veces a las vegas que no es que me apetezca estar mucho tiempo aquí. O sea que si me tiran hoy, mañana estoy en casa. Ese es el motivo principal. Bueno, ya que acercamos el tema de Alaska, ¿el frío es comparable? Bueno, ahora en Alaska, contrariamente a lo que la gente piensa, ahora mismo hace calor en Alaska. Además es muy húmedo, o sea que hace mucho... es como vivir en Alicante. Ajá. Estás a 30 grados y parece que te estés muriendo de calor. Pero bueno, durante el invierno sí es... ya uno se acostumbra a todo, uno se acostumbra a todo. Pero aquí en el río me has dicho que hoy no te has puesto la sudadera, pero que otros días sí. Otros días sí me la he puesto, otros días sí me la he puesto. Porque bueno, no estoy acostumbrado al aire acondicionado, lógicamente. Entonces a veces como que sí que te da un poquillo de frío. Pero nada, hoy está bien, hoy está bien, la Amazon Room está bien. Bueno, y hablemos de póker, porque has empezado bastante fuerte este primer nivel. Empecé más o menos bien, pero tampoco he tenido así grandes manos. Tuve la mano más grande que jugué, hice un call en el flop, Johnny River con Azdama en un Az 5-5-8-10, run-out y gané. El otro se quería tener un favor porque estaba la televisión enfocando y tal. Y luego, bueno, he perdido A6 contra 2-9, offsuit, pero bueno, no pasa nada. Estamos a, estoy a 30.000 o 29.500, lo que sea. Está aquí inicial de momento. Estamos, sí, sí. Está un poco mucho más arriba, pero bueno, con la calma. Nada, todo tranquilo. Tengo a Steve Yee, tú me has dicho, porque yo no me acuerdo del nombre. Y a mi derecha hay un chaval que me está jugando bien, no lo conozco. Y al resto de la tabla no tengo ni idea quiénes son. Bueno, pues vamos a ver si te deseamos mucha suerte. Desde España te mandamos todo el apoyo del mundo. Y a ver si te traes a tu primo otra vez aquí. A ver, a ver si viene, a ver si viene, a ver si viene. Bueno, pues muchas gracias Andrés y mucha suerte para lo que queda del día. Gracias, nos vemos. No os perdáis nada, que seguimos aquí en Pokerred. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!